¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Rioja Directo, edición verano. Bueno, ya es jueves, es 10 de agosto y parece que las temperaturas siguen un poquito altas. Hemos pasado una noche bastante calurosa y es que el aire se paró, así parece, en seco, ¿no? Se paró y hemos pasado una noche, algunos un poquito más complicadas. Pero bueno, no se preocupen que aquí estamos nosotros para refrescarles, para hacerles pasar un buen rato. Durante una hora les estaremos acompañando y es que hoy es el día grande de las fiestas de Zcaray que comenzaron ayer en honor a San Lorenzo. Lo veremos en unos momentos porque también estaremos con las fiestas de Kel, con el día de la repeña, de la peña repeña, que celebraron también y se lo pasaron estupendamente. Conoceremos también la ludoteca El Trébol, que está en el IESLA Laboral y les veremos allí cómo se lo pasan los más pequeños de la casa. Y también es jueves y es día de que nuestro colaborador Fabio nos ponga en forma, nos dé consejos para mantenernos activos también en verano y además en esta ocasión va a tener a una invitada muy especial. Será dentro también de unos momentos porque comenzamos con las fiestas de Zcaray. Las fiestas, bueno, ya estaban esperándolas, todo el mundo de allí y los cabezudos también preparados para atizar fuerte a todos, a chicas, a chicos, no sé si a nuestro compañero Alberto también le pusieron bien. Lael, sé que todavía no me puedes decir ninguna palabra, pero por tu cara veo que estás ahí disfrutando, pasándolo bien más o menos. ¿Vosotros cómo os habéis sentido? Muy bien, muy bien, muy bonito. Muy bonito el detalle y todo, súper chulo. ¿Es una tradición de aquí, de este pueblo de Zcaray? Es el primer año que lo hacen, pero la verdad que para los pequeñitos es un detalle muy bonito por parte del ayuntamiento. ¿Y cómo han cedido el pequeño a, bueno, cómo se han cedido vosotros a participar? ¿Había que inscribirse en algún lado? No, nos han avisado de que estaban hechos los, que era un detalle de parte del ayuntamiento para los niños del pueblo y hemos venido para recogerlo y ya está. A ver, ¿qué me vais a cantar, chicos? Cabezudo pelado, del año pasado, si cojo al chiquillo lo tiro al tejado. ¡Viva los chiquillos de Zcaray! ¡Viva! ¡Viva Zcaray! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Allende! ¡Viva! 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 ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Aquí todos, todos. Creo que soy familia, que alegres todos. Esta es la abuela. La abuela es la abuela. Abuela, soy de aquí de Zcaray toda la vida. Los abuelos de aquí venimos desde hace tiempo inmemorial. Que vivís las fiestas como ninguno. Bueno, como ninguno. Y luego con todos los hijos, que tengo cuatro, esta es la que más lo jalea. ¿Qué va a pasar a lo largo de estas fiestas? ¿Qué veis que tenéis un poco de tradición gastronómica, un poco de eventos? Yo, comilonas, pero luego subida a Santa Bárbara, corriendo, luego ellos van de puente a puente corriendo con todos los otros. ¿Cómo que hay que subir corriendo? ¿Dónde vais a subir corriendo? Santa Bárbara se sube corriendo hasta la cima y vuelven a bajar todos los, gente joven y tal. A estos se les guarda otra carrera, que es la de ir de puente a puente, del puente de la estación al puente de Tenorio. Y entonces van a veces con sus padres, si son pequeñitos como esta o lo que sea, pero bueno, van a todo a meter. Carlos, de estos tres gigantes, ¿cuál es el que tienes que meterte tú en el interior? Bueno, yo llevo, aquí en Escarele llaman la reina madre, yo llevo este. Es de los más viejos y de los que más pesan, porque las marzones de madera pesan entre 48 y 50 kilos. ¿Desde hace cuántos años lo llevas portando? A ver, llevo sacando cabezudos 41 y gigantes más o menos unos 30. Claro, y de entre las dos, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué preferís hacer? Hombre, es muy bonito las dos cosas, porque ves caras y cosas que no se ven desde fuera. Pero bueno, igual, tan importantes uno como otro, porque los gigantes también dan otro colorido a la fiesta, el bailar con ellos. Y los pequeños, pues bueno, te gusta correr y pegar, por supuesto. ¿Cuántas horas vas a tener que estar cargando estos gigantes? Imagino que están hechos de madera, de tela. Sí, los dos viejos son de armazón de madera y luego arriba llevan cartón y demás, como son las caretas, y llevan cortinones de los antiguos. Entonces, por eso pensan tanto, los nuevos son de aluminio, entonces se nota, se nota la diferencia. Como sabéis, este año el encargado de lanzar el cohete es Alain Santamaría Blanco, que es corredor de carreras por montaña y recientemente acaba de conseguir cuatro medallas, dos de bronce, una de plata y otra de oro, y es un placer. Por favor, que nadie pierda la ilusión de vivir, de luchar por sus sueños, de sus motivaciones en el día a día, ¿no? Y, nada, muchísimas gracias, es un placer vivir en Escaray. ¡Viva Escaray! ¡Viva! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva! ¡Felices fiestas! Son las fiestas de Escaray, las fiestas de San Lorenzo, y estamos aquí en la Plaza del Pueblo, porque acaba de ser el chupinazo. Nos acompaña el alcalde. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, nada, encantado de comenzar las fiestas, acabamos de lanzar el cohete y ya se va toda la gente con la comparsa de gigantes y cabezudos a disfrutar, que es uno de los actos, como habéis visto, más numerosos y que más gustan a la gente. Ahora les tenemos que seguir, pero es que me he quedado con el discurso motivador que ha dado el corredor. Sí, la verdad que Alain Santamaría es un ejemplo para todos los chavales de este pueblo, ¿no? Sí que es verdad, como ha dicho, que hemos tenido alguna desgracia este año de chavales jóvenes, y yo creo que el discurso que ha lanzado ha sido Chapó, ha estado por él, porque él es todo sacrificio y esfuerzo, por eso ha sacado las medallas que ha sacado en el campeonato de Europa, ¿no? Y la verdad que es un ejemplo para todos los chavales de Escaray y por eso queríamos tener este reconocimiento con él, ¿no? Que yo creo que le ha hecho mucha ilusión. Y bueno, ¿cómo ves el ambiente de estas fiestas? Pues la verdad que hay muy buen ambiente, muchísima gente, dan muy bueno, va a ser muy bueno, y cuando en Escaray hace muy bueno, aquí se respira un poco mejor, así que yo creo que va a venir muchísima gente. Invito a todos los riojanos que nos están viendo a que se acerquen hasta Escaray para disfrutar de todos los actos que hemos preparado en estas fiestas de San Lorenzo, que entiendo que no les va a defraudar a ninguno y se lo van a pasar muy bien. Cantantes y vocalistas de Doctor Sapiens, aparte de participar de la charanga. Eso es, eso es. ¿Cómo estáis viviendo este día? Pues nada, muy bien, con ganas, es el día del chupinazo, empiezan las fiestas, así que con muchas ganas de amenizar al pueblo, de ver muchísima gente, así que nada, nosotros a tope hoy. ¿Tenéis miedo? Porque estáis escuchados todo el rato, plim, plam, plim, plam, sois caballito blanco. Sí, bueno, realmente a los de la charanga respetan bastante a los cabezudos, con lo cual vamos bastante tranquilos, nosotros nos libramos un poquito. Sí, ahora hacemos todo el recorrido y luego también hacemos el vermouth, así que... Vais a estar aquí durante todo el día. Eso es, hasta... Cuatro, así... Un vermouth alargado, sí. Un vermouth tonero de estos buenos, de música, así que... A ver, ¿cuál es tu nombre? Javier. Javier, veo que estás aquí repartiendo a diesto y siniestro, ¿te lo estás pasando bien? Siempre. Siempre. ¿Esto practicas en las semanas previas a la hora de repartir o es innato? Nada, nada, sin entrenar nada. ¿Y esto hay que tenerlo? ¿Te desestresas o...? Sí, 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 desestresa, desestresa. También imagino, ¿a los amigos le estás repartiendo? Claro. ¿A los que más, no? A los primeros. A la otra. Una, una, dos... A ver, ¿cuál es vuestro nombre? Vicky. Yo Martina. Creo que habéis recibido ahora bien de palos. Sí. ¿Seis acostumbrada? ¿Sois de aquí? Sí. ¿Algún año os podéis participar vosotras también en esto? No, yo no. De más mayores. De más mayores. Pero para participar hay que tener un poco de ganas de... Hay que tener un poco mala sangre para dar de torta, ¿no? Pero es que es mucho calor, pesan mucho y... No, yo eso no lo veo. ¿Eso hace daño a la gente cuando les golpeas? Yo tampoco es que tenga mucha fuerza para dar fuerte, así que no sé. Pero cuando crezcas ya más mayores y sigas en la tradición. Sí, a las chavalas sobre todo. Les ponen finas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues no sé, de siempre. Van a las chicas y sobre todo si llevan pantalón corto, les ponen las piernas moradas. No hay que ir en pantalón corto. No, no, hay que llevar pantalón largo. Hoy me he equivocado. Tú te has equivocado, sí. Te has equivocado. Me voy a meter por medio. Pero tú no eres chica. O sea, a mí no me va nada. A ti te darán, pero menos fuerte. He patrocinado un eslogan que dice lo siguiente. ¡Es caray el mejor de los mundos! Pues fenomenal, ¿no? Aquí sentaditos. Ya después de que les hayan dado un poquillo a los niños un poquito de subidón de la adrenalina. Y ahora aquí tranquilos, tomando algo fresquito, que hace mucho calor. ¿Sois de aquí, de Azcarae? Sí, sí, sí. Sí, bueno, ella no, pero el resto sí. El resto sí. Y después del vermuzito, ¿qué espera una buena comilona? Pues sí, unos caparrones nos vamos a tomar. Con el calor no pegan, pero apetecen. Pero luego la siesta seguro que sí. Sí, sí, sí. A tope. Estoy aquí con cara de ser yo. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, la verdad que va a ser un día yo creo que bastante emocionante porque me despido después de diez años de lo que ha sido mi sueño, de trabajar haciendo lo que más me gusta y bueno, creo que va a ser un día muy especial. ¿Dónde va a ocurrir este encuentro? Bueno, jugaré aquí en el frontón de mi pueblo. Además, en ese aspecto he tenido mucha suerte de poderme despedir aquí con mi gente en el frontón que me ha visto crecer y bueno, en ese aspecto muy, muy contento y a ver si sale todo bien para ese día. Imagino que el frontón se va a llenar de gente de aquí. Sí, está todo el frontón, todas las entradas vendidas. Además, hay mucha gente que también quiere ir y imagino que tendrán que vender entradas en taquilla a ver si caben todos y a ver si tengo la suerte de poder disfrutar ese día. Y pase lo que pase, imagino que te van a sacar por los aires de allá. Bueno, sí, la verdad que el resultado para mí es importante porque quiero hacerlo bien, quiero hacer un buen partido, pero creo que es lo de menos. Lo importante va a ser eso, el contacto con esa gente, que la gente me pueda transmitir su cariño, yo puedo sola transmitir a ellos y con eso me voy a quedar. Y sabes, veo que aquí pertenece la Asociación de la Mujer del Caray. Eso es. ¿Y qué estáis organizando aquí? Pues hoy estamos dando el choricillo a la mañana junto con la Asociación de Personas Mayores o Jubilados. Hemos hecho el choricillo, un bollo preñado y ahora aquí nos cogerán el tique y allá daremos el bocadillo. O sea, ¿qué hora va a ser la degustación? Pues a partir de la una empezaremos a dar tiques y procuraremos correr porque aquí hace mucho calor en la plaza. Me dice tu compañero que es una muy buena pregunta que a qué hora, a ver, esto en la fiesta todo va con calma. En el programa pone una y media, pero ya veis que hay un montón de gente ahí esperando ya, así que procuraremos un poquito antes. Milagros, veo aquí que estás, ya bueno, ya habéis preparado los choripanes y ahora toca repartirlos. Ya están preparados y ya que venga la gente a recogerlos. ¿Los habéis hecho con mucho amor? Hombre, como todos los años, eso sobre todo, con mucho cariño. Es que así da gusto comerlos, a ver, ¿qué más hay para acompañar? Pues tenemos vino, mosto. Han dicho que hay más de mil raciones aquí preparadas. Más de mil raciones. Eso me han comentado en la mesa que estás repartiendo. Por lo menos, por lo menos, sí. ¿Espereis repartirlas todas? Eso esperemos, repartirlas. El año pasado justitas cayeron. ¿Sin existencia? Nada, aquí todo lo que ponemos todos lo comen y todos dicen, qué bueno, qué bueno. ¿Sois una cuadrilla del pueblo? Somos una cuadrilla de Hoja Castro que hemos venido a las fiestas de Azcaray. ¿Sois aquí entonces extranjeros de este pueblo? No, somos vecinos, somos vecinos. Cuatro kilómetros, cuatro kilómetros. ¿Y aquí se os va a tratar bien durante las fiestas? Sí, se nos trata bien. En Santurde no, pero se nos trata bien. Es una broma, Santurde, es una broma. ¿Qué eventos tenéis preparados para hoy? La marcha de Hoja Castro el día 2 de septiembre. Todos a la marcha de Hoja Castro, os esperamos. ¿De qué es la marcha? Nada, por las aldeas del pueblo. Y el último fin de semana de agosto, las fiestas de Hoja Castro, todo el mundo. Bueno, aquí yo quiero que me contéis, aparte de esto, cómo va a ser el ambiente de la fiesta aquí, al grano. Pues aquí es increíble porque está lleno de gente. Sí. Y esta noche pues iremos ahí donde las barracas, como todos, a beber un poco. Y saldremos todos los días. Salir de fiesta por ahí, a la música y así, y todos los días. Sí, todos los días. A ver verbena, charanga, ¿qué va a haber? Sí, verbena. Supongo que verbena, ahí siempre verbena. Siempre verbena. Y luego la música de las barracas que también es muy buena. Y albanus luego. Disco móvil a la noche, que venga los jóvenes al pueblo, hombre. ¡Gracias! 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 Ahí veíamos el inicio de las fiestas de Ezcaray en honor a San Luis. Lorenzo y hoy, 10 de agosto, celebran su día grande. Algunos se han animado a subir esta mañana prontito sobre las 6, 7 de la mañana hasta el pico, hasta arriba del todo, donde se ha celebrado una misa y después procesión y misa. Nosotros les hemos acompañado y lo veremos en un reportaje la semana que viene. Ahora nos vamos a marchar hasta Eliesla Laboral, a la ludoteca El Trébol. No elegimos quizás el mejor día de la semana, fuimos la semana pasada, ese día que hizo tantísimo frío. Nuestro compañero Mario Martínez se fue allí, había una fiesta de la espuma. La tuvieron que suspender, pero no faltó diversión y muchísimas actividades en esta ludoteca. Vean. Nos encontramos en Eliesla Laboral porque vamos a conocer la ludoteca El Trébol. ¿Y qué es esto que tengo aquí? Pues es una máquina de la fiesta de la espuma. Pero como hemos venido el día que más frío ha hecho todo el verano, lamentablemente se acaba de cancelar. Así que vamos a ver qué es lo que hace una ludoteca infantil cuando tiene que tener un plan B por el tiempo. Me está mirando con miedo Lorena Martínez. ¿Sí? ¿Estás preparada para la entrevista? Venga. ¿De ludoteca El Trébol? ¿Ludoteca El Trébol? ¿Por el verano? En Eliesla Laboral. ¿Por el verano? Por supuesto. ¿Lunes a viernes? Sí. ¿Por la mañana? Por la mañana. ¿Por la tarde no? No, fiesta. ¿Todo por la mañana? Por la mañana. ¿Qué tal lo estás llevando? Muy bien. ¿Qué tenéis aquí? Cuéntanos. ¿Qué público? Mira qué maravilloso, vamos a enfocar si podemos. A estos peques de la ludoteca. Saludad, chicos. Ahí está. Qué peques más maravillosos. ¿Qué actividades se están realizando este verano? Son estupendos. A ver, aquí en la ludoteca siempre llevamos como una rutina. Los peques la saben y al final les gusta mucho. Estamos mucho tiempo en el patio. Luego venimos y hacemos una manualidad, un taller de cocina. Hoy, por ejemplo, toca pintar con graffiti. Se van a llenar de pintura. Tenemos también piscina. Fiesta de la espuma, que les ponemos a veces, ¿verdad? Fiesta de la espuma que hoy ha habido hoy y nos ha tocado el día más frío todo el verano. Un poco de frío, sí. ¿Por qué lo vamos a cambiar? ¿Por un karting? Por un graffiti. ¿Grafitti y karting? ¿Karting no vamos a tener? Karting no vamos a tener. Bueno, sí, tenemos karting. Tenemos karting, ¿no? Sí, sí, sí. Los vamos a sacar para que los veáis. Pero tienen todos los días karting. ¿Karting hay todos los días? Todos los días. Tienen karting y hinchables. ¿Qué es lo más chulo para ti? Para mí. A mí me gusta todo, porque es que se lo pasa bien en todo. Al final... No, no, esa respuesta no me vale. Cristina, la fiesta de la espuma. Me gusta mucho. ¿De qué tampoco? ¿Hacéis fiesta de la espuma cada cuánto tiempo? Solemos hacer una vez al mes, como de fin de bloque, cuando se despiden muchos niños y demás. Hoy, porque era un día especial también. Que veníais vosotros y era para enseñárosla. Pero una vez al mes o así sí que solemos hacer. El año que viene, si hay gente que está pensando en apuntarse a esta ludoteca, ¿qué le decimos? Que no lo piense más, que venga sin duda. Que llame, reserve plaza y que siempre hay sitio para todos. ¿Qué tal los niños? ¿Se porta bien o no? Hombre, por supuesto, alguna vez hay que darles un toquecillo para que nos presten atención, pero sí, muy bien. ¿Qué es lo mejor, trabajar con niños? Verlos disfrutar, se lo pasan muy bien. Y mejor que los adultos, por supuesto. Bueno, y estamos ahora con Hasna, que es monitora de esta ludoteca de Trébol. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Todo el verano ya? Sí, todo el verano. Desde julio. Desde junio, perdón. Desde el día 26 de junio. Desde el 26 de junio. ¿Y qué tal lo estás llevando? Muy bien, la verdad, súper bien. Es mi primer año, pero súper bien, la verdad. ¿Tu primer año con niños? Sí, porque hace poco me he sacado el curso, pero bien. ¿Son monitor? Sí. ¿Recomiéndase a la gente sacarse el título de monitor? La verdad que sí, lo recomiendo muchísimo. Es la mejor experiencia que he podido tener. ¿Y cómo lo estás llevando este verano? ¿Los niños se portan bien, se portan mal? ¿Te dan guerra o no te dan guerra? No, se portan bien, se portan bien. La mayoría se portan bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Están haciendo una didáctica de palmadas. ¿Una didáctica de palmadas? Sí, de palmadas. ¿Pero cómo es eso? ¿Que pone un niño la cara en medio y el otro le... No, no. En plan que tiene que dar en el suelo y tiene que seguir un patrón. ¿Y el que no ha eliminado? Sí, exactamente. ¿Brazo eliminado? Exactamente, eliminado. ¿Hay algún chaval que gane siempre? Hay alguno que sí, sí. Hay muchos que saben jugar muy bien, así que se lo saben ya demasiado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este juego? ¿Me lo explicáis? No. ¿Y tú? Es que no sé cómo se juega. ¿No sabes cómo es? ¿Quién sabe cómo se juega? Tú sabes cómo se juega. A ver, cuéntame, ¿cómo se juega esto? A ver, es como una serie. Si yo hago palmada, palmada, ella tiene que hacer puño, puño o palmada, palmada. Porque vamos a ir eligiendo la serie. Nos vamos turnando para ver cómo es la gente. Imagínate, yo empiezo la primera vez diciendo la serie que quiero hacer, luego acabamos ya todo hasta que me vuelva a tocar a mí. Vale, entonces sería, por ejemplo, algo de palmada, palmada, ¿cómo es? Palmada, palmada. Y luego haces tú, palmada, palmada, puño. No, no haces puño, puño. Puño, puño, vale. ¿Y quién gana? Aquí no se gana, esto solo es una serie. Solo para pasarlo bien. Diversión sin riesgo. Sí. ¿Qué tal os lo estáis pasando aquí en el Trevo? Muy bien. ¿Cuál es la actividad que más te ha gustado? La de la piscina. La piscina mola. Le llamamos los cars, que son como unos coches que hay un recorrido, que lo podemos hacer, que es un círculo y con los cars ahí nos manejamos. ¿Y hay accidentes con los cars o no? Sí, muchos. No, muchos, muchos accidentes. Hay muchos accidentes, no cerréis. Cuidado la policía, atención, por favor. El trevo, ¿hay accidentes de cars? No, no hay muchos. Que no hay muchos, que no hay muchos. Entonces, falsa alarma, perdón, disculpadme. ¿Tú qué tal? ¿Cuál es la que más te ha gustado a ti? La piscina. La piscina también. ¿Pero qué hacéis en la piscina? ¿Nadar y qué más? Buceamos y también nos gusta mucho cuando hacemos globos de agua, guerras de globos de agua. Y a mí me gustan las piscinas, aparte porque antes de ir nos comemos un helado. Lo mejor de la piscina es el helado, claro que sí. ¿De qué helado te gusta más? Los de chocolate. Chocolate, ¿eh? ¿Y tú? Es de Coca-Cola. Chocolate, Coca-Cola. Madre mía, los helados de ahora. Cuando yo era pequeño no había helados de Coca-Cola. Qué fuerte eso, ¿eh? Sí, fortísimo. ¿Te has enterado? No, la verdad que no. ¿Y Rosalía Raulejandro, te has enterado? Que la han dejado, la han dejado. La han dejado, ¿eh? Muy fuerte. Muy fuerte. Eso es demasiado fuerte. No tanto como en la ludoteca al trébol. Eso es lo mejor que tenemos en el verano. ¿En la ludoteca al trébol? Hombre, claro que sí. ¿Es un momento favorito del año? Pues del año sí, entre estudiar y estar aquí. Prefiero estar aquí. ¿Qué estudias? Magisteria y primaria. Y ahora aquí, haciendo casi prácticas. Sí, debería de contarme como ello. ¿Tienes monitora también? Sí, 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 estoy de monitora. Sí, esto lo juegan los niños durante el primer recreo, que es de 10 a 11 y cuarto, cosas así. Pues bueno, jugar en el jardín o jugar a los cards. Sí, pues son jugadas a los cards siempre. ¿Tan chulos los cards? Sí, sí, sí. A las monitoras nos gustan un montón, ¿eh? ¿Has montado tú? Sí, claro. ¿Has montado a los cards? Claro, ¿cómo no me voy a montar? ¿Cuál es tu actividad favorita, todas las que se hacen aquí en la ludoteca al trébol? Pues el taller de cocina me encanta. Y la fiesta de la espuma y la piscina también. ¿La fiesta de la espuma que hoy no hemos podido hacer? A ver, podemos ver que el tiempo no ha acompañado. No ha acompañado, no ha acompañado. No, y tampoco queremos que los niños se congelen. Y no queremos constiparnos tampoco. Claro, los monitores también sufrimos un poco. Luego tenéis que coger la baja y esto no puede ser. No, no, bajas en verano no. ¿Y es peligroso? No, si lo haces con cuidado no. Ahora lo intento. Venga. ¿Puedo intentarlo? Me parece genial. ¿Has visto que muevo esto sin saber por qué? Ya he visto ya. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué me has puesto aquí a dormir? Vas a sufrir lo que sufrimos los monitores, aquí jugando con los niños. Llevas el coche peligroso y a dos ayudantes de monitores a tu cargo. ¿Con el coche peligroso? Sí. ¿Por qué es peligroso? Es el mototruco. ¿El mototruco? Mototruco. Está trucado. Yo voy a pecar de novato aquí. Vamos, vea, vamos a hacerlo. ¡Vamos, vea, vamos a hacerlo! Y esta trampa que me habéis metido aquí, que esto no gira. Te hemos avisado, es el mototruco. ¿El mototruco? Claro, hay que saber girarlo. ¿Cuál es el truco para girarlo? Paciencia y muchos días de experiencia. Nos hemos encontrado aquí con Vega. ¡Hola! Que no la conoceréis, pero es que es la hija de Elsa, aquí donde la vemos, ¿eh? ¿Tú ves a tu madre por la tele y qué sientes cuando la ve? Pues emoción, no sé. ¿Emoción? Alegría. ¿Alegría? ¿Qué más? Muchas cosas. Muchas cosas. La quiero mucho. ¿Te atreverías a trabajar en la tele o no? Depende. Depende de lo que la paguen. Estaba haciendo aquí unas manualidades, unos grafitis también con Sara, que es amiga de Vega. ¿Qué habéis dibujado? Pues hemos puesto nombres de profesores que se van. Sí, y los queremos mucho. Y también que se quedan. ¿Profesores que se van y que se quedan aquí de la ludoteca? Sí. Estábamos pintando aquí para demostrar nuestro amor. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la ludoteca Trevon? Pues... casi todo. Menos el inglés. ¿Inglés no? No. Todo menos inglés. ¿Inglés no te ha gustado? No. Bueno, hay más cosas que hemos hecho nosotras. A ver, ¿qué habéis hecho? Enseádmelo por aquí. Venid conmigo, que nos van a enseñar Vega y Sara los dibujos que han dibujado. Lorena es una profesora, nos ha pedido que le pongamos Lorena y Love You. Y pues yo he puesto Lorena. Lorena. ¿Cuál has puesto tú? Yo he puesto Lorena Love You. Love You, sí que pillas el inglés a tope. Aunque he sacado en las notas un insuficiente. Vaya, ¿y qué hay que hacer con eso? Estudiar. Para las demás es bien, ¿no? Sí. ¿Y en los hinchables? En los hinchables es muy divertido, solo que... Aunque nos podemos rozar. Nos podemos rozar. ¿Os habéis hecho heridas? Sí, algunos sí. Sí, ahí está mi hermana. Martina, ven aquí. Martina, que es la hermana de Sara. Un aplauso ahí para Martina. Mira, que cómo se quieren estas niñas. Vaya, pues nada. Así con este amor vamos a terminar el reportaje en los hinchables. En esta ludoteca hay muchos hinchables y de todo. Algunos niños nuevos han venido y le han encantado. Aunque unos monitores se van a ir. Un beso fuerte. Bueno, pues aquí con la tropa, aquí en el hinchable. ¿Moran los hinchables o no? Sí, moran mucho. ¿Cómo no lo estamos pasando de bien en el trébolo, no? ¡Bien! Me han dicho que hay aquí un regalo especial final o algo así. Claro, el último día damos el premio semanal. ¿Y me ha tocado el premio? Claro, es el último día. ¿Tenemos premio? Un llavero y así para de recordar. Me ha llevado un llavero de la ludoteca. Nosotros nos despedimos de aquí con un grito de viva el trébol que nos van a hacer los niños a la de tres. Una, dos y tres. ¡Viva el trébol! ¿Cómo se lo pasan los más pequeños? Aunque nuestro compañero Mario también se quedaría muy a gustito allí en la ludoteca del trébol que nos trataron estupendamente. Desde aquí, un saludo para todos y gracias por colaborar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con las fiestas de Kel y Deporte. A la vuelta, les espero.